Una noticia que sorprende, de Roberto Fontana Rosa. La noticia, cuando menos sorprende, en Paraná, provincia de Entre Ríos, una mujer, tras 30 años de matrimonio, descubrió que su marido era ciego. ¿Cómo podemos interpretar la conducta de esta señora? Pregunto yo. ¿Cómo podemos interpretarla? Porque no estamos diciendo que ella descubrió que su marido no tenía visión, digamos, para los negocios, o no tenía visión para las grandes empresas. No, ella descubrió, tras 30 años de matrimonio, que su marido no tenía visión en los ojos, que no veía nada, que era completamente ciego. Se le preguntó a esta señora, le preguntaron los periodistas, cuando la insólita noticia tuvo difusión, cómo era posible que no se hubiese dado cuenta antes. Y ella dijo, mi esposo tiene tantas falencias, tantas falencias tiene mi marido, que esa, la de la ceguera, pasaba inadvertida. Entonces usted, yo, nosotros, todos nos preguntamos, no notó Donia Asunta, porque así se llama la mujer en cuestión, durante una convivencia de tres décadas, que su marido no veía, ella se defendió diciendo que sí, que lo había notado, que a veces observaba a su marido titubeante, vacilante, al parecer indeciso, pero como su marido lo era siempre para tomar determinaciones, para resolver qué ropa ponerse, o incluso para decidir qué deseaba comer, a ella aquello no le pareció sorprendente. Paso a leerles ahora algunos párrafos de las declaraciones de esta señora de Paraná, a diarios de Buenos Aires, que acudieron a entrevistarla. Yo notaba que mi hijo se leía poco, es cierto, pero yo tampoco soy una intelectual. Puedo leer alguna revista vieja, algún diario, las efemérides de los calendarios, pero no es la lectura una cosa que hagamos muy a menudo en mi casa. Vamos percibiendo entonces, mis amigas y algunos amigos que advierto por allí, especialmente en las filas del fondo, como esta anécdota francamente extraña que traigo hoy a colación, se entronca, se contacta, se enclava en el tema de mi charla, la incomunicación en la pareja moderna. Y surge la pregunta, la curiosidad, la requisitoria, ¿quién es más ciego en este caso? ¿El marido de la señora Asunta José con su falta de visión congénita? ¿O la misma señora Asunta que no supo o no pudo o no quiso enterarse de la anomalía de su esposo? Veamos este otro dato, francamente notable, que nos entrega la prensa. La señora Asunta, remarca el diario El Impreso de Nogoyá, no sospechó ni siquiera cuando su marido, para empezar a concurrir a un gimnasio de la zona, le solicitó la compañía de un perro. Acá hay una situación concreta, este hombre austero, poco comunicativo, parco, acostumbrado a no pedir demasiadas cosas, rompe por fin con su austeridad y solicita a algún animal, un perro. Recordemos que José, el marido, no trabajaba, estaba ya jubilado de su oficio de relojero que había ejercido durante 40 años, ayudado solamente por su sentido del tacto. Y era Asunta la que salía para hacer las compras, pagar los impuestos y visitar a su familia. Debo reconocer, dice la señora, en este otro recorte de diario, que no me cayó muy bien el pedido de mi esposo. Era como decirme que no le alcanzaba con mi compañía, quería un perro. Era introducir entre nosotros dos, que siempre habíamos vivido solos, que no habíamos querido tener hijos, para no dispersar nuestro cariño. Y que además, vivimos con un presupuesto muy ajustado, un elemento nuevo, desconocido, costoso y además, no humano, porque se trataba de un animal. Es clásica esta situación, queridos amigos, la de la pareja cerrada, simbiótica, en la que no se sabe dónde termina uno de los componentes y dónde comienza el otro. Como también es clásica, en estos casos, la aparición del temor a que un elemento externo, como el perro, altere la relación. He hablado de esto en mi charla anterior, la interferencia de perico, donde toqué el caso de esa pareja venezolana madura, que ve destruida toda su intimidad, tras la compra de un loro. Recordarán quienes concurrieron a este mismo auditorio a fines de enero, que el loro comenzó a memorizar cortafrases, que escuchaba de labios del esposo las pocas veces en que éste estaba solo, y las repetía luego frente a la esposa cuando ella llegaba. Ahora, repito yo como un loro, y perdonen el mal chiste, que la pareja de Asunte y José era una pareja simbiótica, simbiótica al punto que él suele usar polleras de ella, y que ella luce en estas fotografías una sombra de bigote, un bozo, como se decía antes, una pelusa grisácea sobre el labio superior. En el marido puede disculparse la confusión, dado que no nos resulta difícil imaginarlo tanteando dentro del ropero, en busca de su vestuario y sacando al azar una prenda cualquiera. Incluso el tacto más adiestrado puede confundir un cuello de piel de nutria con una corbata de fieltro. O prestemos atención, un cuello de piel de nutria con un perro lazarillo vivo y coleando. ¿Qué respondía la señora Asunta ante esta particular forma de vestirse de su marido? Mi hijo se sale poco, declaró acá, y no era raro que se paseara por el patio con un batón que era de mi madre, un batón muy lindo, marroncito, con pintitas blancas. Por eso tampoco me resultaba demasiado raro verlo en polleras. ¿No pensó que su marido podía tener tendencias un tanto raras? Le pregunta el periodista que trabajaba sin duda para un medio con tendencia al escándalo. No me pregunte esas cosas, responde ella. Vemos la negativa, el rechazo, el temor ante la intromisión ajena en una pareja blindada. El marido de Asunta, entonces, solicita un perro, pero no un perro común y silvestre. Un perro lazarillo, un perro adiestrado para conducir no videntes. Asunta está ajena al mundo animal. Piensa que un perro lazarillo es de una raza determinada, como los perros labradores o los ovejeros, y no la compra sin antes preguntarle a su esposo, ¿Quién habrá de cuidarlo? ¿Quién lo sacará a pasear? ¿Quién limpiará todo lo que ensucie? Él me sacará a pasear, fue la contestación de José. Y ella no entendió el sentido de la respuesta. ¿Cómo? Al parecer no entendía un montón de otras cosas. Cuentan que decía Doña Asunta. Me preguntaba por qué mi marido usaba lentes negros durante la noche, cuando no hay sol ni tanta luz desde los focos de cuarzo de la avenida. Y él tampoco le explicaba nada. Le decía que era moda, que esos lentes se los había regalado a su padre, que se sentía desnudo sin ellos. ¿Advierten ustedes la situación? ¿Cómo se va notando que paso a paso se debía hacer más evidente, ante los ojos de Asunta, la condición lamentable de su marido? Pero ella se negaba a verla. Ella, que sí podía ver, se negaba a verla. Al parecer en los últimos tiempos, José comenzó a animarse a salir a la calle conducido por su perro. La simbiosis de la cual les hablaba se iba tornando más y más aguda. Mientras José se vestía casi íntegramente de mujer, Asunta dejaba crecer su bigote enormemente, lucía pantalones e incluso cubría el pelo corto de su cabeza con un sombrero de fieltro de su marido, el clásico fungi. Y poco ayudaba a José usar tacones altos que elegía, uno supone aturdido por su falta de visión. Se torcía los tobillos, cayendo con facilidad de bruces sobre el animal, que más de una vez lo mordió, ya que era un perro cualquiera, sin adiestramiento alguno. La señora Asunta luego reconoció que no había conseguido uno de esos lazarillos en el negocio del barrio que vendía mascotas y le compró un dálmata ya crecido, seguro de que su marido no iba a protestar porque casi siempre se conformaba con todo lo que ella le compraba. Oigan lo que dice Asunta en esta parte del reportaje. Una vez le compré a José una bufanda verde cuando él me había pedido una gris, pero la aceptó tranquilamente y sin protestar. Él es así, se adapta a todo. En muchas ocasiones José volvió a su casa golpeado y tumefacto, ya que el dálmata lo hacía caer y lo arrastraba por la vereda a varias cuadras. Pero ese hombre siempre se negó a que lo ayudaran a levantarse porque era muy orgulloso, de un orgullo casi lindante con la tontería, según un vecino. No aceptaba ni que le prestaran una taza de azúcar, declara este mismo vecino. Prefería tomar el café amargo antes que pedirnos azúcar a nosotros. ¿Podrán apreciar ustedes que Asunta y José nunca quisieron, pudieron o se atrevieron a hablar de sus problemas más íntimos, a preguntarse cuáles eran sus temores, sus limitaciones, sus problemas? Éramos la clásica pareja de otros tiempos, contó Don y Asunta un programa de televisión por cable. Concertada por nuestros padres. Era así antes. A mí me habían dicho que mi José era un buen partido y a él le habían dicho que yo era una chica atractiva. ¿Y cómo termina esta historia, mis amigas? Que nos deja tantas enseñanzas y sobre la cual cada una de ustedes y cada uno de ustedes reflexionará largamente en sus casas. Asunta descubre la ceguera de su marido. ¿Y cómo la descubre? José, muy simple, un día le pide que le alcance el salero y él le alcanza un sifón de soda. Un gesto simple, chiquito, doméstico, pero que al parecer rebalsa el vaso. Tal vez por la presión misma del sifón. José, vos sos ciego, le dice Asunta. Y José no puede menos que aceptar esa realidad tan dura. Amigas, amigos, atrevámonos a mirar de frente nuestra realidad. Observemos un poco más detenidamente a la persona que tenemos más cerca. Usted, por ejemplo, señora, usted, señor, gire su cabeza y contempla al semejante que está sentado en la butaca de su lado. Estudie esos rasgos, esa mirada, y aprenderá a comprender un poco mejor las cosas de la vida. Aunque cueste, aunque duela, aunque espante. Es sólo una aventura en busca de la verdad. La dura verdad que encontró un día la señora Asunta a quien su marido abandonó tres días después del descubrimiento de su ceguera. Leamos las palabras de la desolada señora ante el abandono, tanto de su marido como del perro dálmata, al pie de la foto donde se la ve fumando con el pelo cortito, el bigote yacano, y luciendo una corbata a lunares grandes. Mi José es muy orgulloso, dice ella, y no podía soportar la idea de que yo permaneciera al lado de él sólo por lástima, por piedad o por darme pena. Todavía me parece verlo yéndose de casa con la capelina que era de mi tía Fina y ese trajecito sastre que a mí me quedaba muy bien y que ya al final él usaba tanto que ni me importaba que se lo llevara. Bueno, reflexionemos mis amigos y mis amigas sobre este caso de una pareja tan simbiótica, tan cerrada, que él era ciego y ella no veía. Y nos encontraremos en mi próxima charla de fines de junio, muchas gracias, en esta misma sala con el tema La comida casera tras la caída del muro. Grande, negro, eterno, Roberto Fontana Rosa en la tarde de la radio, el cuento de la tarde, una noticia que sorprende.